¡Juga! Buenas tardes mi raza, para invitar a los amigos rebeldes Y el virus Ahí los invitamos por ahí, a la celebración del cumpleaños del compa Alejandro Por ahí en el Oxpad Ya están ahí, se van a celebrar a los amigos rebeldes de la sierra Los invitamos con toda nuestra música, los corridos, las cumbias, las rancheras Y todo un poco, para que se la pongan al 100% por ahí ¡Ánimo! Ahí estamos, allá los esperamos ¡No falten!